El Proyecto Desarrollo de Café para Sistemas Agroforestales BRIDCAPS es una iniciativa multipaís implementada en África, Asia y Latinoamérica con el apoyo de la Unión Europea en el marco del programa Horizonte 2020 y ejecutada directamente a través de socios estratégicos locales e internacionales. BRIDCAPS tiene como objetivo diversificar la gama de variedades disponibles para producir café de una forma sostenible en sistemas agroforestales y promover su adopción por parte de pequeños productores y productoras. Para ello, en Nicaragua se ha conformado una iniciativa empresarial de mujeres viveristas rurales que faciliten el acceso de estas innovaciones tecnológicas en sus comunidades. El Emprendimiento de Mujeres Viveristas es una iniciativa que implementa Fundación Nicaragua en coordinación con el SNB en el marco del proyecto BRIDCAPS que es financiado por la Unión Europea. Este proyecto que forma parte del programa 2020 es una iniciativa que lo que pretende escalar la oportunidad de los pequeños productores para poder tener acceso a innovaciones tecnológicas en café, fundamentalmente a los híbridos que puedan manejarse bajo sistemas más agroforestales. Como proyecto BRIDCAPS consideramos que la creación y fortalecimiento de capacidades a nivel local es clave de cara al desarrollo y la transformación del sector café. Es por ello que hemos realizado los esfuerzos pertinentes como proyecto para crear y fortalecer capacidades técnicas en este grupo de mujeres viveristas. El objetivo de la creación de capacidades sin duda alguna es mejorar la calidad de vida de este grupo de mujeres y sus familias, pero a la vez tiene como propósito facilitar el acceso de productos de café de alta calidad a pequeños y medianos productores. Este proyecto no se hacía a través del BRIDCAPS, hemos tenido capacitaciones, nos ha servido de mucho porque no sabíamos nada de esto, de producir café, de producir forestal, porque inició la primera etapa fue con café, después pasamos a forestal y ha sido un logro, un beneficio para nuestras familias porque nos ha servido de mucho. Además de eso también recibimos capacitaciones, 20 encuentros en esas capacitaciones, era teórico, lo hacíamos práctico y de eso pues hemos aprendido mucho. Con el apoyo de BRIDCAPS, el grupo de mujeres obtuvo certificado de la Escuela Nacional de Café de Nicaragua en las técnicas de producción miniesquejes enraizados para propagación hortícola. Esta iniciativa que impulsan mujeres rurales de Nicaragua ha sido desarrollada en diferentes etapas, algunas de ellas han estado marcadas por la presencia de actores estratégicos como Exportador Atlántico S.A., que además de sus instalaciones y de su expertise técnico ha compartido con estas mujeres también las plantas madres que le han dado la posibilidad de reproducir con calidad un material genético que va a ser llevado hacia las plantaciones de pequeños productores ubicados en los territorios de influencia. Hace aproximadamente dos años comenzamos con una iniciativa de un grupo de mujeres, de las cuales iniciamos 12 con un ciclo de capacitación, de las cuales eran teórica y práctica. Recibimos ayudas de PASA, Fundación y el CNB. La primera etapa que comenzamos fue la de café. Llegamos a producir 17.000 plantas y obtuvimos un ingreso de 52.000 cordobos. Esta es la tercera fase que llevamos, donde vamos a producir granadillos, coyotes, caoba. Entonces ellos nos facilitan lo que es, por ejemplo, el material, el lugar de los túneles, que es un lugar apropiado para poder salir adelante con estas especies. Todo eso nosotros no lo tenemos, pero sí ellos nos están apoyando de esa manera. Y claro que es un buen beneficio. Estamos iniciando la tercera etapa, manejando inventario, manejando las cuentas. Se hacen planillas y nosotros mismos hacemos ese trabajo. Este es el control de los insumos, el manejo de plantas. Siempre con ayuda de los técnicos de PASA, pero sí ya estamos un poquito más estabilizadas como un grupo y manejando ya el proceso de la producción. A la fecha, el grupo de mujeres ha comercializado un total de 23.000 plantas híbridas y ya tienen un nuevo pedido de 160.000 plantas forestales por parte de su cliente, EXPASA. Hoy por hoy existen aún desafíos y retos que como proyecto BRITCAF abordaremos en los próximos meses. Uno de ellos es la consolidación de la estructura organizativa del grupo de mujeres de cara a la sostenibilidad de este modelo de negocio rural. Todo esto, sin duda alguna, para tener un sector café más productivo, competitivo y resiliente ante el cambio climático. La expectativa del futuro es tener un lugar donde nosotros podamos trabajar y ser independientes, tener nuestros propios espacios para poderlos ejercer, ¿verdad? Y también hacer más, como más plantas y poder tener otros proveedores que nos puedan comprar las plantas. Nosotros como un grupo de mujeres viveristas, la iniciativa que tenemos es contribuir al desarrollo de la caficultura de nuestra comunidad. Proyecto BRITCAF, juntos por un sector de café más productivo, competitivo y resiliente.